Bueno, antes de que nos dé la llantina por nuestra helia, vamos a poner una música que a ella le gustaba especialmente. Ella era una familiar de legionario, ella adoraba el chapiri y adoraba una música maravillosa que es La Muerte, no es el final. Hay un consuelo, las horas y horas y horas de grabación que tenemos de su voz, Federico, de sus programas, de su alegría. Yo me acordaba mucho de mi madre, que era una gran fan de Helia. Le encantaba escucharla los fines de semana. Era una perfeccionista, una perfeccionista. Sí, efectivamente, una perfeccionista. Le encantaba leer, leía muchísimo, seguía todo. Yo recuerdo cuando se me hacía las entrevistas, sacaba un libro. Se lo sabía, yo creo que se lo sabía antes de que lo editara. Lo subrayaba como haces tú, le ponía posis, efectivamente. Es verdad, y era un afán siempre de saber, de mejorar, de no dar por hecho que las cosas se saben porque se saben. Se afán suyo de siempre ir un poco más allá. Y esa bondad, Federico, ese pensar absolutamente en todos los demás, muchas veces poniéndolos por delante de ella misma. Pues sí, eso es verdad. Decías de su familia, su hermano legionario, su sobrina, de los que siempre he hablado ya dándosele la boca. No podía ser de otra manera. E insisto, hay una semblanza de ella. Ya sabes que en Libertad Digital, perdón, en la Ilustración Liberal, pues nos han hecho a todas las personas que trabajamos en esta emisora ese cuestionario Proust, ¿no? Esa suerte de cuestionario en el que nos preguntaban pues cuáles son nuestros gustos, aficiones, canciones favoritas. Ella encabezaba sus gustos musicales con las marchas militares y es que le venía de tradición, de familia, de esa Segovia en la que ella nació. Y además, bueno, pues insisto, me parece que hay mucho material para seguir recordando a Elia. Es un consuelo, ¿verdad? Para todos los que trabajamos de alguna manera de cara al público en labores como esta, el que la gente que se queda puedan escucharnos y puedan recordarnos y que puedan vivirnos precisamente gracias a esos momentos. Yo tengo conmocionados. Sé que Carlos Pérez Jiménez tenía una relación especial con Elia Rodríguez. Era uno de sus amigos. Y a Paloma Barrientos, que estaba entonando también La muerte no es el final, porque es el mensaje que yo creo que tenemos que transmitir hoy, que la muerte no es el final y que tenemos que seguir adelante. Que Elia, si algo le quitaba los problemas de la cabeza, era sentarse delante de un micrófono. Esto que todo lo cura, ¿verdad? Este pedestal que todo lo cura y que... Pues venga, vamos a eso. Antes de que soltemos el moco, acabemos llorando todos y no haya programa. Que es lo último que nos perdonaría Elia. Efectivamente. Bueno, yo recuerdo con Elia que, por ejemplo, cada vez que tenía una duda... Bueno, una duda. Una duda no, porque no sé absolutamente nada. Taurina me la aclaraba. Siempre, 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 siempre. ¿De quién ha sido? Yo me recuerdo la última vez preguntándolo por Victoriano Valencia, el padre Paloma Cuevas. Bueno, que había significado en su momento en el mundo taurino, etcétera, etcétera. Siempre sabía todo. Y no tengo palabras. Cada vez que salía el sol y cogía un rayo, ella se ponía negra como un zapato. Y yo le decía... Le llamaba Punta Quinte. Y se reía. Se reía más. También yo creo que tenemos que mandar un abrazo a una persona que ha sido muy importante en su vida, que es Domingo. Sí. Con el que yo he tenido bastante relación, que fue, pues, yo creo que, bueno, fueron novios muchos años. Y, madre mía, no lo quiero ni pensar cómo tiene que estar también. Pero en fin, ella ya era una persona... Dices del color. Yo la diagnosticaba. Y le decía, creo que tienes hemocromatosis, Celia. Porque no te puede dar un rayo de sol y ponerte tan negra, ¿no? Se ponía negra como... Ya sabes que yo tiendo a diagnosticaros a todos. A todos. No hay el pelo tan liso. Es que eres muy joven, pero había un programa en la radio que Federico sabrá perfectamente. ¿Te acuerdas, Federico, de la doctora Trigo? Hombre, claro. Fíjate. Como tú y yo tenemos una edad, pues claro que nos acordamos. Calla, que yo me estaba acordando por cambiar un poco el registro. ¿Tú te acuerdas del doctor Rosado? Sí, claro. Aquel que dijo que curaba la calvicie. Sí. Que la curaba quemándoles cigarrillos. Quemándoles con pitillos. En el cuero cabelludo. Había una revista... Yo creo que terminó en la cárcel. Yo recuerdo que... Sí, sí, acabó en la cárcel. Pero curiosamente no por eso. Creo que fue por otra razón. Era por otras medidas. Sí, por un desfalco que hizo... ¿Os acordáis de una revista que se llamaba Sal y Pimienta? Sí, claro. Bueno, pues entonces la portada era una caricatura. Y entonces en este caso era la cara de Rosado y le habían puesto en la cabeza un cenicero de estos inmensos que ocupaba toda la cabeza lleno de pitillos, de cerrarillos apagados. Y vino a la redacción para quejarse y para decir que su familia... Pues que su hija lloraba porque había visto esa... Había visto la portada. ¿Qué me dice? Sí, claro. Y yo recuerdo que... Bueno, pues que el director en aquel momento se llamaba Parrota y le dijo, bueno, pues... A ver, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quitemos todas las revistas? Y dijo que no, no. Que era solamente para que supieran lo que estaba sufriendo su hija. Bueno. Bueno, pero a mí lo que me choca de eso es que no fue ni a la cárcel ni tal los que tenían que haber ido que eran los de la tele. Porque claro, los que vendieron que eso curaba. Era la televisión pública española que cuando hablan grandes profesionales, hombre, ha habido grandes profesionales del estupro, de la estafa, ha habido... Si es por profesionales, aquí hay profesionales de todo. Pero yo recuerdo aquello. Dice, bueno, pero ¿cómo es posible que en una televisión pública se diga que un señor cura la calvicie apagándoles cigarrillos y que aparezca en la tele apagándoles cigarrillos en el cogote? Ya, pero además, Federico, no era solamente eso. Creo recordar que si había... estabas en la playa y alguien estaba se estaba ahogando lo mismo, que le ponías, le apagabas los cigarrillos en la cabeza. ¿No os acordáis? No. Cualquier cosa... Es que hemos visto... Hemos visto un disparate de tal envergadura que dices que madre mía de mi vida. Sí, sí. Pero bueno, qué barbaridad. Bueno, fíjate que antes en el avance, Federico, ya entrando en materia de Crónica Rosa, se me ha olvidado comentar algo de lo que escribe hoy Paloma Barrientos precisamente y que es uno de esos temas que nos gusta mucho comentar. Me refiero a la pareja Ponce, ex pareja Ponce Cuevas y de esa venta de la finca La Cetrina que fíjate que tú y yo el lunes poníamos en duda y además yo creo que nos vamos a quemar y vamos a terminar en la unidad de Getafe porque Paloma Barrientos lo da absolutamente por hecho. Os lo aclaro os aclaro la historia la semana pasada no solamente nos iba a vender la cetrina esto es una información que saca el español el domingo y es más el domingo pues los contactos y la información que tengo es que no este es el buque insignia de Enrique Ponce es decir fue lo primero que se compró porque además en su momento su apoderado que era Julián Ruiz él quería comprarse el Mercedes como todos los toreros y le dijo el Aiga es el mejor que Aiga el apoderado le dijo que no primero la finca primero el campo y luego ya te compras el Mercedes y es verdad que después con el tiempo fueron comprando más terrenos fue comprando más terrenos tiene toro bravas toros tiene vacas tiene tiene un campo de fútbol sí sí no no pero me refiero a lo que es todo el tema agrícola bueno pues ayer ya ayer es lunes martes ayer fue martes bueno pues efectivamente martes ayer confirman que efectivamente está a la venta otra cosa es que sea que sea una cosa rápida a mí lo que me cuentan es que todo el tema agrícola es decir todo el tema de las vacas de vacas de comer y los toros eso sí se lo quedaría porque está lo que es la acetrina y luego terreno adyacente y luego este lo que es el tema del aceite que eso lo ha vuelto a recuperar Ponce ¿cuál es la historia? ¿Ponce o ella? perdón no Ponce Ponce esto es todo y la finca nunca se entendí que en las últimas navidades pues me vas a perdonar Paloma la finca nunca nunca por lo que me han contado igual nunca estuvo nunca se planteó en el tema del divorcio ni de la división de patrimonio ¿qué es lo que pasa? pues que ahí es lo que yo interpreto estoy lleno de esa información pues que Ana Soria que es ahora la que tiene el poder o Enrique Ponce por el que ha apostado absolutamente todo que es por su vida afectiva y por su pareja y por su nueva vida pues que Ana ni los papás de Ana quieren ir a un sitio donde todo es paloma claro es Rebeca ya con lo cual eso decir pero déjame decir que lo que la noticia no nos vamos a comer nada nos vamos a quedar hambrientos porque eso te digo yo que no se vende salvo que haya alguna catástrofe ecológica y la compre Greta Zombie o sea porque eso sigue siendo una ruina que nadie compraría porque es un homenaje a la vida de Ponce yo lo único que decía es mira si tiene una nueva ilusión Paloma Cuevas y le compra como capricho es decir ya que lo hiciste tú entre Pascua Ortega y tú ya que hiciste esa joya para las niñas te la regalo hay que detalle Pepe o Anselmo como se llame la nueva ilusión eso todavía podría tener algún viso de realidad pero gastarse con lo que cuesta mantener una cosa así vamos yo me apuesto lo que quieras a que eso no lo venden pero vamos de ninguna de las maneras que lo pongan a la venta que lo pongan a la venta bueno y que lo malvendan Federico entra en las opciones yo malvenderlo hombre nunca se sabe pero yo el otro día cuando el domingo cuando lo comentó Diego Arrabal yo hice el mismo comentario a continuación que él lo lo comentó que claro pues nos quedamos así un poco y yo dije lo mismo que hemos dicho aquí en este programa y lo que está diciendo Federico dije yo dije digo es una finca que efectivamente es muy difícil porque es muy difícil de vender porque claro no voy a repetir lo que ya lo que acabas de decir pero sí que es una finca que es muy ruinosa y que es una finca muy personal que está hecha muy a la medida de Enrique Ponce y yo creo que Paloma una vez que tienen el divorcio Paloma se desentiende absolutamente pero claro ahí deja como su legado ¿no? pero no quiere saber nada ahora va a seguir Ana Soria ahí perdón Carlos que no que Paloma lo tiene ahora por lo que sé bastante ajustado a su vida no quiere la finca nunca quiso los muflones nunca se puso encima de la mesa eso digo que Paloma ya no va a aparecer por ahí claro si estamos de acuerdo en eso el único día va a ser el día 11 porque el día de la comunión pues sí vale claro que la comunión pero siempre olvidamos que la finca no es solo obviamente es de Enrique pero las hijas de Enrique quizá han disfrutado mucho de esa finca y les gustaría seguir haciéndolo pues mira a mí me da que dos niñas pequeñas sí no tienen capacidad de decisión alguna eso sí es así tienen amigos con fincas tienen amigos mira los propios Luis Alfonso de Borbón y Margarita que viven en la en la organización La Finca ayer pensé yo que por dinero porque Margarita Vargas tiene el dinero por castigo su padre era banquero de bolivariano y esas cosas pues tiene muchísimo dinero digo hombre si es por el capricho de que las niñas echen en falta a lo mejor tal pues los únicos en el horizonte no creo que lo hagan pero pero los únicos en el horizonte que tienen dinero para darse ese capricho serían sus vecinos sí es verdad que es verdad que ellos sí tienen tienen dinero realmente y también hay una cosa dentro de unos años las niñas dirán sí los fines de semana nos vamos a ir al campo tararí que te vi nos quedamos aquí con nuestras amigas y nuestros amigos y salimos y entramos que es lógico al campo sí a lo mejor al campo pueden ir ahora con amiguitas que se lo pasan muy bien y a la piscina y a todo eso pero dentro de unos años que ya piruleen tararí que te vi tiene la casa estupenda de la finca la que tiene esa sí que la tiene Paloma que esa era el terreno lo compró Víctor de Nueva Valencia cada hijo le compró un terreno y luego la casa la hizo este Ponce pero lo que yo mira a mí lo que me llama la atención es como Ponce o sea toda su vida la ha puesto en función de Ana Soria o sea ella vive en Almería sus relaciones con ¿cómo se llamaba? Papá Machaquito ¿cómo lo llamábamos? No Machaquito Time su vida ya está en función de su novia de su pareja y ya lo otro ya no tiene nada ha cambiado su vida y la finca esta que fue la ilusión su ilusión su primer dinero como torero importante la verdad es que lo que sí demuestra es que sí que está absolutamente enamorado de Ana Soria pero como a estas alturas no estuviera claro que se ha llevado 25 años a mí hay una frase de tu texto Paloma que me encanta y es la de que llega a toda esta conclusión de que tiene que vender la finca porque le ha animado la familia de Ana Soria hasta ese punto están influyendo en Enrique Ponce al que yo pensaba pensaba que era un personaje que podía tomar sus propias decisiones cuando uno está enamorado pero parece mentira que no hayas esta enamorada pero que hace mucho ya bueno pues acuérdate pasa el tiempo ya acuérdate es que uno se convierte en un monigote de las circunstancias pero Federico por una parte también es lógico es decir a ver esa finca lo que tú dices cuesta muchísimo dinero la economía de Enrique Ponce bueno pues digamos que sí que está saneada pero que aún falta un poco falta un poco porque fueron su hermano al que le llevaba las finanzas y un socio y que no salieron bien como tantas cosas y además que en la agricultura que es carísima cuando se te tuerce una cosa hasta que se endereza es horroroso pero bueno yo el lunes apunté una cosa dije yo creo que aquí a Nasoria no quiere ni ver esa finca pero ya no porque tenga las cortinas que ha elegido Paloma o porque se han susto no tiene nada que ver con ella es por lo que dice Carlos porque ella está en Almería con los amigos haciendo padel surf y montando en el yate y dice me voy a ir yo los fines de semana allí oye que en febrero en una finca en Jaena a lo mejor hace tresquete a un frío a un frío horroroso ni Netflix ni nada o sea te puedes aburrir bastante y más si eres una joven como Ana Soria que tiene otras inquietudes seguramente que no tienen que ver con si no sobre todo los documentales como mamá los documentales de la segunda cadena si si pues como no se pongan allí con la chimenea a ver los documentales otra cosa a ver que haces y Ponce que eso también es donde entrenaba donde tenía sus vaquillas donde tenía su tentadero lo que está claro es que su vuelta no va a ser rápida no no que va a ser rápida bueno del momento no se retiraba si es que además aquí lo dijimos por eso él estuvo casi diríamos heroico es decir perdiendo dinero el verano en que no toreaba nadie porque no se cobraba y que él tenía en la en los toros una manera de escapar de casa y de ver a la novia recordemos sus en el sur de Francia que es el único sitio en el que han podido pasear sin tener que andar huyendo ni cosas así y de hecho ir por la mano por una acera no sé si era Burdeos o Dax no Burdeos no era una ciudad más grande una ciudad más del sureste francés bueno iban felices por una acera él iba por la parte de arriba de la acera y abajo porque eso es más alta y bueno estaban encantados creo que es la única vez que habrán podido hacerlo en un año de manera que también aparte de que quería plantar cara que dirán y todas esas cosas hacía esos esos signos cabalísticos en el suelo que le dedicaba a ella ¿os acordáis? una cosa verdaderamente ridícula que no se ha hecho jamás en los toros pero bueno el amor ya se sabe que es medio idiota bueno y todo eso pues claro ya caducó y ahora él se ha retirado entre otras cosas porque tampoco hay mucho dinero que ganar etcétera en el tiempo en que se ha retirado resulta que se ha venido arriba se ha venido arriba morante de la puebla se ha hecho con el cotarro y yo creo que no quitan a morante de ahí pero vamos en 27 años pero os dais cuenta del cambio todo por amor pero hemos vivido un cambio en esta historia importante hemos estado un año entero viendo al torero pues hacer tiktoks el cocodrilo una exhibición ¿no? de su amor y durante todo ese año no se firmaba el divorcio ha sido firmar el divorcio y es que por ejemplo hoy tengo las cuatro revistas de los miércoles y no hay ni una página dedicada a Enrique Ponce no hubiera sido más fácil que el primer mes rematase el primer mes digo de conocerse la historia con Ana Soria cortase el rollo diciendo venga firmo el divorcio donde haya que recordaréis está mal que yo lo diga recordaréis que yo dije que siendo de la virgen del puño y estando de por medio la banda de los garzones no firmarían mientras no hubiera un nuevo acuerdo económico y cuando lo ha habido han firmado ¿por qué? porque son navidad dólares es que aparte de gustarle los documentales de las ballenas y esas cosas no se lo cree nadie bueno pues es que son de la pasta y que se han quitado mucho del tema mediático porque claro se han dado cuenta y ha replegado velas después de un año pero ha replegado velas y eso es así esta fiesta del afeitado de las bestias creo que también estaban invitados el torero y a nasoria Federico y decidieron no acudir pues porque iban a convertirse eso para un torero además es una salvajada bueno y además es que iba el juez garzón que ya era estrella por sí mismo bueno él se empeñó en salir que estaba horrorizada la gente sí se empeñó pero que quiere salir que quiere salir pero si es que le gusta una foto más que un tonto un lápiz quería salir porque es algo que es un territorio que está reservado a los mozos a los mozos que se dedican a ese afeitado y sin embargo pues se empeñó se empeñó y tuvieron que sacarle al ruedo podemos decir que me perdonen los expertos se empeñó se empeñó se empeñó que además luego se lanzó la fiscal general del estado todavía fiscal que por lo visto no tiene cosa mejor que hacer o no sé que llevaría adentro porque qué pinta la fiscal general del estado haciendo el canelo qué había tomado qué había bebido creo que habían estado disfrutando bastante de la fiesta también me cuentan sí que es una manera muy sí lo de los eufemismos que sabes que yo detesto pues eso no se puede decir de otra manera bueno vamos a hacer una parada vamos a hacer una pausa vamos a recomendar rastreatos lo llevamos haciendo ya varias semanas muchos de nuestros oyentes con esto de la nueva cuesta la cuesta de enero ya ha sido sustituida por la cuesta de septiembre llegan los uniformes escolares las matrículas los seguros del coche muchos impuestos que nos quedan pendientes es verdad que Madrid cada vez menos pero rastreatos nos va a ayudar por ejemplo a que la hipoteca de nuestra casa esté firmada en las mejores condiciones o que si vamos a contratar un seguro de auto nos quedemos con el que más nos conviene y el que más conviene a nuestros bolsillos hasta 1.490 euros podemos ahorrar nos lo garantizan en rastreatos si se encargan ellos de nuestras facturas hacemos una pausa y a la vuelta tenemos que hablar de justicia del juez Pedraz del juicio de ayer y tenemos que repasar las revistas empezando por El Ola es la mañana de Federico bueno vamos con el gran clásico con el decano que es El Ola a ver ¿por dónde sale hoy? bueno pues fíjate Federico se confirma esa teoría de Dani Carande de que siempre una boda parece ser que nos ilustra mejor una portada que cualquier otro acontecimiento y han elegido en la revista de Cana en la Biblia del Corazón la elegante y aristocrática boda de Carlos Cortina y Carla Vega Penichet hay que decir que son dos personajes relativamente desconocidos para el mundo del corazón se han casado en Jerez los titulares hablan de que se ha unido la YET si es que la YET sigue existiendo el mundo de las finanzas etcétera y si es que eso se une alguna vez sí también es verdad bueno el caso es que él es el hijo de Miriam Lapique y de Carlos Cortina Carlos Cortina fallecido además hace algo más de un año víctima del COVID y el interés de esta ceremonia pues radica sobre todo en sus invitados en este caso además invitados que yo creo que sí que son amigos de la pareja no son de esos invitados que se ponen para fabricar exclusivas porque no hay ninguna exclusiva todas las revistas publican más o menos imágenes de la ceremonia entre ellos pues Marta Ortega Inditex Amaya Salamanca Elena Cue Nuria González que incide en que una vez más acudió a un acto sin su marido sin Fernández Tapias que sabes que desde que fue inhabilitado o bueno esa historia me dice Paloma que no me dice Barrientos que no está es que mira a mí también me llama la atención pero vamos a hablar directamente con una persona con vamos a ver que muy muy cercana muy directo y acababan de llegar de vacaciones y entonces él se quedó en su casa de Puerta de Hierro primero porque no va a bodas desde hace muchísimo tiempo solamente a la suya y bueno pues porque quería quedarse viendo el fútbol y que con el tema de la demanda que le pusieron los hijos para inhabilitarle ya eso lo ganó Fernando lo ganó él dos meses después una sentencia yo creo que lo que hace es estar bastante en casa o sea que no con sus amigos y esto no es que dice si es que no va Fernando no va a ninguna boda que no sale a ninguna parte ya sí 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 pero una cosa es que lo ganes tiene 80 es que tiene más de 80 ¿no? sí sí pero una cosa es que ganes ese tipo de cosas y otra cosa es que te quedes igual poner la disculpa claro es que porque es que cuando quieras que no ¿cómo lo va a vivir él? lo que me han hecho cosa que es natural aunque aunque tengan razón los hijos sí bueno bueno pues esta es una de las bodas que podemos ver en la portada de Ola que también dedica espacio a otro enlace dice la espectacular boda real de anunciata de Lichtenstein que esta yo creo que bueno la podemos dejar para las estampas ¿no? para mirar las estampas y los vestidos eso es me gusta mucho un recuadro en el que destacan la fascinante leo eh literal dice Tamara su fascinante vida contada por ella misma por primera vez los mejores extractos de su documental en primicia y conozco yo a través de Ola reconozco que no lo sabía Federico que Amazon Prime Video estrena un documental basado en la vida de Tamara Falco es verdad que solo son 60 minutos les alabo el gusto no estamos hablando de un personaje que depara mucho más ¿no? no sé yo Tamara Falco realmente yo no sé si a Tamara le conviene esta sobreexposición pues ella se ha prestado completamente voluntaria Ola produce además este documental y han participado por ejemplo su madre si lo produce Ola ya está su madre el padre Ángel también hace una intervención sus amigas íntimas mira ves eso es satánico eso es satánico si es el padre Ángel eso va a acabar muy mal yo no quiero añadir no quiero decir nada pero hubo un hay un cura separatista catalán que ha caído en las redes satánicas el de Solsona nada menos el de Solsona que su novia actual esa historia es tremenda es una tía que escribe unas guarradas horrorosas y entonces pues este que es un repugnante sujeto separatista pero repugnante sujeto separatista pues este decidió saber más cosas del mundo de Satán y esta tía pues escribe esas guarradillas que yo digo bueno guarradillas guarradas pero ha sacado Arcadi Espada ha sacado algunas piezas dentro de la producción de esta mujer y es todo pues de tipo japonés sabes esas cosas que si la faldita que si me hace esto que si me hace lo otro pues es una guarradilla tras de otra y va y la satánica resulta que lo ha convertido al satanismo has visto que conversión oye pero que esto ahora es satán conversión y le ha convencido también bueno y tanto que lo ha convencido como que se lo está lo está operando que decía Ocaña lo opera bueno pero es que a mi lo que me hace gracia de toda esta historia es que hemos sabido que este lo ha protegido mucho el papa como a todos los separatistas porque este es un papa que odia a España y entonces todo lo que sea perjudicar a España pues le gusta pero resulta que este papa empezó a frecuentar el rollo satánico en Buenos Aires le fue gustando gustando y a lo tonto modorro como gustaba en el Vaticano pues resulta que también se metió este obispo o bastante satánico oye que conoció a la diablesa esta perdió el oremos por completo y ahora bueno pues es la escandalera padre porque no se atreven a decir no lo están tapando y al final no lo han podido tapar que vive con la diablesa en Manresa que chicos se puede vivir en zonas tristes pero Manresa sin duda es una de las más tristes que se puede vivir y ahí están cultivando su amor pornográfico si si eso es el erotismo lo llaman erotismo no no porque le llaman erotismo novela erótica porque quieren decir pornografía también es cierto bueno pues que dice Tamara en esa fascinante vida que nos cuenta en primicia la revista Hola pues habla un poco de todo el mundo por ejemplo Julio Iglesias dice que una vez la acogió ella pasaba muchas temporadas en Miami con él y le dijo casi podrías haber sido hija mía esa es una de las frases que reproduce Hola de Tamara habla muy bien de Miguel Boyer dice que era un personaje que le cambió para bien en su personalidad que influyó mucho en su personalidad pero dice es que Tamara ya sabes cómo habla que parece que dice las frases sin ánimo de ofender pero luego si te pones a rebuscar dice madre mía Tamara cómo has podido decir esto dice fuera de casa había sido ministro se le tenía muchísimo respeto dice pero aquí dentro el pobre no tenía ni voz ni mando entonces bueno pues efectivamente pues puede parecer que Miguel Boyer allí no era nada pero dicho así pues se queda se queda desdibujada su figura los que no han conocido a Miguel Boyer no saben lo chulo y lo mandón que era encima ves pero vamos es uno de los tíos más soberbios que yo he conocido con motivo porque era un tío muy guapo listo era de la aristocracia roja había heredado de su padre su abuelo Amos Salvador había sido ministro de la república pero del género masónico con pasta y él heredó una fachada de Velázquez con tres o cuatro pisos pisos o sea en un chaflán de Velázquez imaginaos que no es Velázquez o Serrano o sea que tenía mucho dinero y este es de los que había estado realmente contra Franco de los cuatro del PSOE que habían ido a la cárcel y en la cárcel le dio por hacer gimnasia y se hizo musculitos porque se aburría en la cárcel pero el tío tenía una amenida cuando se ponía a contar su vida que era verdaderamente notable a mí invitó a comer pues poco antes de que le diera el jamacuco solo para hablar de libros y tal chico oye que hubo una época en que la gente del PSOE podía hablar de libros ya 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 fíjate libros que luego además fueron polémicos acuérdate de esa biblioteca famosa bueno si pero aquello fue os acordéis que siempre lo dije eso era una gansada monumental es que una biblioteca además hoy día que puedes tener una biblioteca de retales si tienes un códice pues oye dices vamos a ver nos lo vamos a plantear pero me imagino que era una biblioteca pues un poco como la que que tenía más valor sentimental era como era como la de Terencemos que le gustaba que le gustó mucho la egiptología y le dio por comprar pero libros baratos tampoco creas tú que tenía es un valor sentimental como el que tiene muchas de las bibliotecas que tenemos todas en casa exclusivamente bueno dos temas más que me gustaría destacar o tres de la revista Hola por un lado efectivamente lo decíamos ayer pues dedican un amplio reportaje a Cayetana Rivera que se ha convertido en la presidenta de las damas goyescas este fin de semana en esa corrida en ronda es verdad que no se trata de fotografías exclusivas pero sí que hay una declaración de la joven explicando pues pues como ha sido esta vivencia para ella recordamos que es una fiesta que ha reunido a su padre y a su madre otra hora enfrentados acuérdate por las cuestiones relacionadas con su custodia y dónde iba a vivir la joven además lo decís siempre aquí en esta tertulia todos tardó más o menos una semana se fue a vivir con su padre Sevilla y a la semana tenía la maleta y estaba otra vez con su madre antes yo creo que fue antes antes no duró no llegó no duró más de dos nada yo creo que fue el mismo ave de ida se volvió quiero darle la enhorabuena a una pareja de la que hablas tú siempre muy bien aquí Federico me refiero a la familia Luik a la familia de Paquita Torres acaban de casar a uno de sus hijos y Ola les dedica un reportaje la verdad es que lo de la Timel cuánto bien ha hecho digo la Timel por mencionar algún producto que toman nuestros jóvenes y que ha hecho que sean altos guapos que sepas que sepas que es que ya venía con Actimel Luik bueno también es cierto son espectaculares los padres sí sí los padres los hijos pero encima el hijo que se murió era un cañón también fíjate si lo pasaron lo pasaron mal y la propia Estefanía tenía problemas de espalda fíjate por lo alta que es sí 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 tenía problemas de espalda tenía dolores de espalda me acuerdo que pues una diseñadora que era una de las diseñadoras de la reina doña Sofía nuestra amiga Tere Palacios decía que cuando le hacían trajes y eso tenían que hacerlo con pues de una manera un poco especial porque tenía problemas de espalda pero vamos Paquita Torres y Luik que ya están muy retirados hace ya tiempo que no porque ellos han salido una barbaridad muchísimas anda que no hemos estado en viajes en fiestas en cenas con ellos y la verdad es que eran un matrimonio estupendo estupendo y ella guapa como era sola y él estupendo también los dos antes salían más porque iban más al palco del Madrid pero con la pandemia pues claro ha retirado hasta los más formales pues un bonito reportaje que me parece que había que destacar y yo he de decir que si merece la pena comprar Ola esta semana por un motivo es por Brad Pitt Federico no puedo negarme a la evidencia esto es un incunable porque resulta que acaba de firmar un contrato de cafés con DeLonghi que me parece que no le va a hacer la competencia a George Clooney porque en este caso estamos hablando de la máquina no estamos hablando de las cápsulas pero le dice un día con Brad Pitt la estrella de Hollywood que vuelve a brillar tiene 58 años está a punto de cumplirlos y hay que reconocer que es un reportaje fotográfico pues de estos que merece la pena conservar nosotras nos hemos reído esta mañana contemplándolo en la redacción y es que no puedo decir mucho más ahora que se le está acusando de ser el responsable de haber maltratado a los hijos de Angelina también a Angelina y que ella está pues montando este no lo quiero llamar show porque yo no no conozco exactamente que ha ocurrido en esta pareja pero que él no deja de hacer publicidad y eso también me parece bastante representativo de que las marcas confían en Brad Pitt y se creen a Brad Pitt entonces no sé si es una forma de quitarle lo que haga está bien hecho que pose si tampoco tiene que hablar exactamente tampoco se le pide tampoco se le piden las obras completas tienes toda la razón ni que lee Aristóteles de memoria o que se lo sepa como le dijo una vez Roger Vadim le dijo a su mujer porque se casó con ella sí la bueno una de las mujeres más guapas del mundo que era Brigitte Pardot suabel o sea sé guapa y cállate pues eso es lo que le dicen eso es lo que le dice todo el mundo a Brad Pitt eso es que actúe sé guapo y cállate y posa para De Longhi no nos marees o para quien quieras efectivamente bueno pues esto es el contenido que podemos encontrar en los kioscos si bajamos a hacernos con Olau si nos descargamos su edición digital has hablado de obras completas a la vuelta de la pausa tenemos que hablar de las obras completas de Rocío Carrasco que como has dicho tú han servido de inspiración no solo a ministras sino a programas radiofónicos en los que Irene Montero es entrevistada y ya de paso comentamos toda la actualidad referente a ese tema el de Antonio David Jorge Javier ayer cara a cara en los juzgados pero antes yoquierouno.com llevan ya una temporada hablándonos de esos productos magníficos que podemos conseguir a través de esta web yo siempre me refiero a los colchones porque hay personas a las que pues nos da vergüenza ir a una tienda y hacer la típica prueba de metumbo en el colchón no esto nos lo podemos evitar gracias a Gonzalo Colomer Gonzalo buenos días OxiCol OxiCol y OxiCol Plus Omega que son dos problemas que suelen ir de la mano el colesterol alto y los triglicéridos altos me alegro mucho de que los malditos triglicéridos sí pues fíjate que yo no había nunca reparado en su existencia en las analíticas de sangre siempre vas directo al colesterol y no te fijas que debajo hay otra cifra que también suelo llevar acompañado ese asterisco que son los triglicéridos si los dos encima están mal pues es señal de que tenemos que empezar a cuidarnos nos ponemos en manos de los laboratorios que en Pharma y compramos en la farmacia OxiCol u OxiCol Plus Omega nos repetimos esas pruebas en un par de meses Federico y vamos a ver como ese problema pues se va resolviendo poco a poco y además de la manera más sencilla bueno nos metemos en materia judicial y no me refiero a la renovación de los altos poderes del Estado vamos allá por un lado lo que me gusta es como se está renovando como se está renovando la prosa en las radios las radios arruinadas que paga el IBEX 35 o sea la cadena SER vamos para entendernos oye que bonito ¿no? bueno como que empoderados están que pedazo de feministas tenemos que gentuza más despreciable que tenemos mandando en España pero lo que me gustaría es no perder el foco en algo que la gente pasa por alto y es que estamos hablando de una ministra estamos hablando de un representante gubernamental que acude a un programa de risa oye que no será la primera ni la última que acude a un programa de humor o de relativo humor o que lo llamen como quieran ¿no? bueno perdona una ministra que por ejemplo se querelló contra mí eso es por decir que era analfabeta funcional eso es bueno que te dieron la razón al final sí sí pero bueno pero ella con dinero público trató de meterme la cornada pero se queda en la categoría de anécdota y es lo que a mí no me gustaría que sucediese ah no no es que es muy serio esta es una tía siniestra que está impulsando leyes que perjudican a la mitad de la población y también a la otra mitad que dice una gansada que dice que la misma situación tienen las mujeres en Afganistán que en España bueno y ayer también es que hace falta tener poca vergüenza hace falta tener poca vergüenza para decir esa barbaridad se vaya a Afganistán que se vaya a ver hombre no caer a esa y que vuelva borracha por la noche en Afganistán a ver sí que ahí se aprecia mucho por eso el alcohol se aprecia mucho y la libertad de las mujeres bueno muchísimo bueno pues de ese titular de esa ordinariez ya sabes que además a mí las palabrotas no me gusta mucho decirlas en antena soy de la vieja escuela ¿vale? yo también ese parafrasear el periodista el humorista el presentador a Rocío Carrasco al alabar los genitales gigantescos que según él tiene la ministra y que parece ser que es lo que gigantescos no como una mesa eso ya no es gigante eso ya estamos hablando de una comparación geométricamente comprobable sí que parece ser que es lo que nos define a las mujeres ¿no? el tamaño pues según a ella sí ese tamaño a ella sí porque ella ella estaba creo que muy complacida sí que piropo muchas gracias sí sí que piropo me has echado o algo así fíjate dijo piropo y no se detuvo a sí misma pues me quedo con una frase que comenta ella cuenta que ha llevado a los niños a la playa este verano para que la conocieran por primera vez y le dicen que se ha ido a Gandía claro ya sabes estos humoristas que se ríen de lugares en los que veraneamos muchos porque parece que son eso que son como de tercera regional ¿no? ¿te has ido a Gandía? y dicen no, no dice yo es que me tengo que ir fuera de España porque claro aquí me persigue en la prensa pues que nos diga si ha estado en Santropé que nos diga si ha estado en la República Dominicana en Venezuela en alguna de esas playas de Maracaibo magníficas donde a lo mejor le han los roques los comunistas van donde les da la gana o sea no es un problema de dinero siempre están bien colocados desde luego su ex vaya si se coloca y luego teniendo aquí a Paloma Barrientos que como ella dice no se dedica al corazón se dedica a absolutamente todo que Irene Montero hable de que no ha habido mujeres políticas en la historia de España es ofensivo Federico yo recuerdo o sea me ha venido fíjate a la cabeza Pacasauquillo pero porque era tertuliana con vosotros ¿te acuerdas? con Antonio Herrero bueno pero sobre todo pero bueno estas historias claro que te vuelve a demostrar que es analfabeta claro le acaban de quitar le acaban de quitar la calle a la la política más importante de la historia de la humanidad que ha sido Isabel la Católica ya Isabel la Católica es la mujer más importante en la historia de la humanidad nadie nadie ni de lejos ha tenido ni el poder ni la influencia de Isabel la Católica en la historia de la humanidad y viene esta necia redomada es tan alfabeta este paso atrás en la evolución dice que no ha habido gente dedicada a la política mujeres pues entonces ¿qué era Isabel la Católica? ¿Mar y macho? ¿qué era? es que no sabrá ni quién era y de las últimas que se vaya al congreso yo mira ahora se me ha venido a la cabeza una que además me parece una mujer estupenda y además es muy cariñosa Cristina Alverdi Ana Tutor es que la lista es larguísima es que empezamos y no terminamos es que hubo una época en el congreso en la que no entrabas por cuota entrabas por tus méritos y eran mujeres no solamente preparadas tenían sus licenciaturas dedicaban muchísimo trabajo y sobre todo que eran mujeres que efectivamente sí que habían luchado por la democracia y que eran libres y que elegían lo que querían hacer y querían ser madres y querían ser políticas la primera presidenta del congreso fue esa Fernanda Rudy la primera del Senado fue Esperanza Aguirre Gil de Viedma la primera ministra de Cultura fue Soledad Becerril en tiempos de UCD ha habido ministras de también el Partido Socialista aunque no de tan buen nivel como las derechas que siempre lo yola de Palacio gente de primerísimo nivel siempre pero también la izquierda en la época de Felipe tuvo gente con cierta capacidad aunque no llegaba al nivel de las ministras de Aznar que ya es que presidieron el congreso y el senado cosa que no ha sucedido nunca pero nunca es nunca bueno y bien esta tarada esta lerda esta analfabeta ahora a reírse pues como cuando os acordáis cuando llegó la vescansa y se puso a darle de mamar al rorro que esto es lo que consideran ellas que eso es empoderar empoderar de que si además ya hay una hay una guardería para las mujeres que trabajan en las cortes precisamente por la gran cantidad de mujeres que ha habido en las cortes trabajando y que tenían hijos y que los tenían que cuidar y como estaban trabajando para nosotros que es para lo que está las cortes para que trabajen para nosotros bueno pues mientras tanto cuidaban los hijos profesionales eso es pero no perdamos el foco que es cargo público que le pagamos entre todos y ella va a decir estas cosas a una emisora de radio o sea eso es lo que a mí me gustaría yo creo que de todas formas a veces es mejor no darle publicidad a estas chorradas no no hay que darle hay que darle publicidad que luego te ponen a mí me ofenden a mí es que yo de verdad que lo escucho sí sí y además ¿sabes qué pasa? que hay chavales de la edad de mis hijos que compran ese mensaje absurdo ¿tú crees que lo compran? sí hombre pues tendremos la culpa a lo mejor los padres de no hacerles con la cabeza clara para que para que determinados mensajes no entren en su cabeza no no yo no tengo la culpa de que de que el pablenín de Galapagar ligara con esta tía que es lerda y que gracias a eso se ha ministrado eso yo de verdad que no tengo ninguna culpa o sea si le gustan como le gustan que ya lo vemos como le gustan oye allá a él pero tener que aguantar hasta querellas hasta querellas porque esta lerda dicen que es que claro es que machismo faltarle al respeto por llamarle analfabeta funcional es que no sabe que un analfabeta es tan analfabeta que no sabe que analfabeto funcional simplemente describe la costumbre de alguien que alfabetizado no tiene la costumbre de leer vamos que no es que sea tonto es que no ha practicado la cultura que sabiendo leer que sabiendo leer es como si no supiera porque nunca lee nunca escribe y nunca se entera de nada y además es que ella misma provocan yo sé que ahora las campañas mediáticas están dirigidas a otros asuntos como es el de la homofobia Federico pero porque nos dirigen y nos plantean los temas de los que quieren que hablemos y como carriquiris pero vuelvo a sacar el tema de Lolita ayer Lolita o esta madrugada la mujer otra vez ha grabado un mensaje en el que aparece disculparse de las palabras previas porque le han llovido tanto las críticas y ha sido tal el linchamiento que ha cogido la cámara y bueno oye de verdad que yo soy feminista que de verdad tenemos que pasar por esto por dar estas explicaciones de algo que como decía ayer Alaska que la hija de Lola Flores tenga que dar explicaciones de si ella ha crecido o no en una familia donde la mujer pero si es que Lola Flores es la que sacaba adelante esa familia la mayor prueba de feminismo una mujer que trabajaba y la libertad que tenía también para su vida hombre tenía sus chulos o sea bueno también los tienen o los de Podemos lo que pasa es que no los declaran a Hacienda a Lolita de todas formas acuérdate que se la tienen jurada desde que se sentó en la mesa de este programa y dijo vengo me parece que era de vengo a decir una cosa anoche se celebraron creo que eran los premios no eran los feroz no porque los feroz son los serios los de teatro sí dice y a mí no me han ni siquiera nombrado dice cuando llevo en cartel no sé cuántas semanas haciendo este trabajo bueno dicho esto Federico hoy hay una revista la revista lecturas que hace un reportaje que es verdad que ya se queda viejo después de todo lo que contamos ayer aquí en este programa del pasado del juez Pedraz porque es una semblanza de su bueno tampoco es una semblanza hacen una referencia a su ex mujer y madre de su hijo hacen una referencia es verdad que no cuentan lo que ayer contaba aquí Bea Cortázar esa mala relación esa relación que ha quedado efectivamente de malas maneras con Silvia la abogada con la que estaba hasta hace unas semanas relativamente sí que me gusta una cosa que hace lecturas y es que refresca o recuerda un tuit un tuit no una publicación en Instagram que hizo que hizo Esther Doña fíjate coincidiendo con el fallecimiento de su marido del marqués de Griñón publicaba una foto suya y decía estoy lista para el amor ahora lo recupera lecturas lista y claro yo me quedo con una pregunta esto era un aviso a navegantes iba a publicitar su relación era un aviso a navegantes para que dijesen voy Esther si estás lista para el amor aquí estoy yo ella dijo además que eso es lo que le había dicho el marqués de Griñón es decir que ella tenía bueno pues no la pudo no se pudo despedir de él porque hay que recordar que fue en marzo al principio de la pandemia el confinamiento pero que se lo había mandado a través de energía que se enamoró de energía y aparte oye no sé también tiene derecho está feliz está encantada de energía es por si se han descubierto de pensamientos sí porque ella lo recibe pues ¿pero energía de qué? espiritual del más allá estoy perdida sí energía más allá energía espiritual hay mucha gente ella tiene igual que hay molinillos ella tiene un molinillo de energía pues sí lo sentirá así y entonces Carlos Falcó pues le decía que retomara su vida y que se volviera a enamorar como ahora tenemos como ahora tenemos el problema de pobreza energética a lo mejor podemos aprovechar esa fuente oye y estamos aquí hablando de ahorrar a la hora de poner la lavadora y resulta que es todo mucho más sencillo pues mira nunca se sabe pero la verdad es que ellos no se han escondido ahí están y encantados de la vida y felices no es que no se hayan escondido es que anoche ella publicaba de nuevo un vídeo fíjate lo comentábamos a primera hora de la mañana de momento el regreso del juez a la audiencia nacional parece que ha aplacado sus ánimos de darse a conocer en TikTok oye que no que anoche estaban cenando parece una localidad de El Extra Radio un restaurante de las afueras de Madrid y aparece él además se acaba de comer un postre es decir que se graban que publicitan de nuevo su relación y que a él parece no importarle todo esto que se ha comentado de que de que su llegada después del verano a la audiencia nacional ha sido bueno que hay comentarios yo creo que hay comentarios pero no va malo entonces perdón sí sí hay cosas hay cosas que no sé si luego lo que tú dices que a lo mejor le puede repercutir a la hora de de ejercer pues no sé me imagino que un señor que tiene la edad que tiene se lo ha planteado me imagino yo ¿no? mira este pertenece a esa dinastía de chulos como Garzón que piensan que ellos tienen derecho a cualquier cosa y como han hecho lo que les ha dado la gana durante mucho tiempo pues piensan que eso va a seguir siempre así y no se dan cuenta de que las cosas a veces cambian caducan y que hay impunidades que caducan también pero oye yo espero que lo sufran en su porque ellos han hecho sufrir a mucha gente abusando de su poder en la audiencia durante mucho tiempo ya entonces pues ya lo pagarán Dios castiga sin piedra ni palo en cualquier caso insisto él quiere ser famoso hay un mensaje muy bonito de Esther que dice somos arquitectos de una vida hecha con amor sostenida con dulzura protegida con confianza construida con felicidad viviremos en nuestro nido para no salir jamás si nos dimos cuenta del otro día eran también las obras completas no hombre pero es bonito ¿no? como que pero esto esto escrito en unas servilletas bonito si yo no lo dudo si claro pero es que el amor es así el amor es así seguro que todo cuando dices te tengo dicho que no bebas eso si te lo dejan ya en la nevera pegado con el imán de Nueva York ya entonces ¿para qué quieren más? oye que poco creéis en el amor que fríos estáis en este en este fíjate como diría en este sector en este como dirían enteró el poquico pues yo estoy calentito verdad que sí Carlos que ese mensaje es precioso hombre mira y seguro que además lo ha escrito el juez no lo ha escrito bueno no sé quién lo ha escrito lo que no lo ha escrito es nadie de Mr. Wonderful y ningún tipo de pantomima de este estilo porque lo he buscado yo lo busqué lo metí igual que hacía siempre con las frases de Chabelita sabéis que a mí me gustaba mucho ver de dónde procedían siempre era de Camilo no Camilo Sesto sino el otro Camilo el otro cantante de Pablo Coelho pues un poquito de eso en este caso es autóctono pues me pega que sea de de Pedraz sí que ha sido él que se lo ha puesto en la servilleta sí hombre desde que los jueces les dio por casar pues todo es que si citas de Saramago que si mamarrachadas que si una cosa de Kipling ya depende de si son más de derechas o más de izquierdas pero cursi siempre pero en la audiencia nacional no casan ¿no? este seguro que habrá casado a alguien de momento claro bueno fíjate no desideas bueno los minutos que nos quedan es que me gustaría hacer referencia a esa portada de la revista Semana creo que se lleva en la exclusiva del día porque son imágenes como decíamos antes de dos personas a las que no les gusta salir hasta el punto de que acordaos de la demanda cósmica cósmica efectivamente que presentó Telma Ortiz ahora aparece que no pagó nada o aparece relajada perdió todo en todas las instancias Telma Ortiz y no pagó ni un duro sí, sí, sí que ha pagado ha pagado las costas todas las demandas las ha pagado las costas todas las ha pagado por lo menos las revistas que yo sé y los medios que yo sé porque es que además era absurdo te ponía también a editores y había dos dos revistas que eran exclusivamente de peluquería pero que formaban parte de una editorial no sé si hubo alguna revista social alguna revista de las que tenemos aquí encima de la mesa que se lo perdonaron pero el resto os puedo asegurar que tuvieron que pagar las costas que tuvo que pagar las costas porque no yo creo que en este caso no tiene ningún motivo para quejarse son dos o tres imágenes preciosas Telma Ortiz con su madre con Paloma Rocasolano a él le gusta salir les gusta salir desde que salieron sí, desde que Telma Ortiz estuvo en los premios en la entrega de los premios Princesa de Asturias hace dos, hace tres años que empezaba a hacer a mí me comentaban pues que otras que no había ido nunca pero que esta vez iba con su novio y eso de levantarse del asiento saludar levantar la mano o sea, hacerse notar con ella y él los dos pues ella en su pasado no quería eso precisamente bueno, en su pasado relativo madre mía anda que no ha montado historias para no salir y no salir y no salir pero en un pasado relativo porque al principio yo recuerdo como posó en la boda de su padre como también hizo un reportaje que ella estaba por las montañas de Asturias en un caballo como si fuera pasión de gavilanes es decir sí que tuvo una etapa hombre, ahora hay además un elemento añadido y es vengarse de la de los cors claro y viceversa bueno, ya claro claro, es que esto es el capítulo 2 ya hizo la cantante de los cors la venganza previa con esa canción que escuchábamos en verano con esa letra en la que decía algo así como la hermana retorcida de la reina tú no sé si conociste esta historia muy mal perder sí, bueno a ver, muy mal perder que te han levantado el marido la chica que cuidaba no la chica que cuidaba a tus hijos pero la madre en la que confiabas para que fuese a recogerlos a la puerta de la escuela y es más aún esto es muy de piscina de bolas siempre ha habido traiciones con el servicio cuando ella cuando la de Corse venía a Madrid o tenía que hacer alguna grabación entonces ellas porque vivían en Andorra y se conocieron a través del club de esquí de las niñas Corse y la hija de Telmortid y entonces cada vez que tenía que viajar ella decía no te preocupes que yo me encargo por eso hay una frase que dice jugando a papás y mamás con mis hijos entonces era no te preocupes que yo me quedo con ellos no te preocupes que yo me encargo no te preocupes no te preocupes y le levantó puñalada en fin que me gusta un detalle que no comenta demasiado la revista Semana y es que Paloma Ortir perdón Paloma Rocasolano pues aparece parece ser que llegó a esa cita familiar acompañada de un señor que está muy integrado en la familia porque hay un momento además en el que coge al bebé lo acuna y lo duerme sobre su hombro será la nueva pareja de Paloma Rocasolano o la vieja como no sabemos nada de ellos igual que su ex marido tiene su mujer pues ella puede tener un novio citunero pero citunero porque está muy calvo dices pero mira de esa familia de verdad la que es un encanto una mujer súper discreta educadísima y nunca ha tenido una mala palabra con la prensa ni con nadie es Paloma Rocasolano y además del sufrimiento que tuvo cuando murió su hija con mi hermana coincidía en el gimnasio y era una persona muy discreta siempre 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 me lo decía mi hermana Paloma yo coincidí alguna vez porque ella iba a Carmen Navarro y pagaba y bueno atención salta la noticia pagaba pagaba no porque una cosa por ejemplo cuando fue la boda lo digo en serio es que mucha gente recordemos Marichalar o sea que no han pagado son tradiciones que no siempre muy educada otra cosa es que le haga precio lo que sea muy educada y encantadora o sea que es de la familia de verdad de los padres de la reina lo mejorcito que hay bueno lo dejamos aquí la crónica rosa pero solo por hoy mañana por supuesto que vamos a tener mucha más crónica rosa vamos a hacer una parada Federico y ya sabes que a la vuelta queremos hablar de Carmen Laforet porque se cumple el centenario de su nacimiento el otro día contábamos que sus hijos habían llevado a la biblioteca nacional algunos de los libros favoritos de la escritora entre ellos pues algunos algunos episodios nacionales que parece ser que están absolutamente gastados de lo mucho que los manoseo Carmen Laforet vamos a hablar con su hijo con Agustín Cerezales le ha invitado a llanta que además esclavado a la madre esclavado a la madre y ¿sabrá Irene Montero quién es? yo creo que no ¿quién? ¿Carmen Laforet? no porque en España nunca se ha escrito nada ya nada nada la respuesta es nada por eso nada ya no me digas nada después de nada nada eso es un poco lo que le podemos decir a Irene Montero bueno pues vamos a recibir a Agustín Cerezales por supuesto que vamos a hablar también con Mundo Natural ya están preparados para que nos cuidemos hoy además sesión doble por un lado va a venir Adrián y también va a venir Beatriz de la Torre y seguimos aquí en el programa una pausa brevísima es la mañana de Federico Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente waiver 4 More2 100 6 12 12 Gracias.